Buenas noches, la verdad que satisfactorio pues estar en el escenario por el cual todos pasamos, seguramente que este es un escenario que extrañamos, el cual también siempre seré un agradecido y que siempre estaremos dispuestos a estar, porque es un escenario donde debemos estar permanentemente, no solamente cuando iniciamos nuestra carrera, sino que es un escenario donde debemos estar permanentemente durante toda nuestra profesión. Nuestra carrera es una carrera que nos exige mucho, por lo tanto la preparación y el conocimiento es clave en esto. La gente a veces dice, estudió fútbol y uno que estudia en fútbol, seguramente ustedes ya lo han vivido, lo están viviendo. Ustedes mismos de pronto también se han sorprendido y han encontrado una serie de situaciones dentro de nuestro proceso formativo como entrenadores, pues muchas, muchas cosas que uno no piensa, empezando que por lo menos en lo personal cuando empecé, nunca me gustaron los números, la matemática y cuando llegué lo primero que me recibieron fue con estadística. Y bueno, esa es una anécdota que me pasó, pero seguramente que es un proceso que es un proceso que tenemos que vivir y nosotros los entrenadores tenemos que conocer la estadística y de hecho vivimos de estadística con nuestros equipos que dirigimos. Quiero presentarles también a mi compañero, mi colega, Robert Carabalí. Lo invité, es mi actual asistente técnico en el equipo Cortulua. Robert ha sido un entrenador, un formador, él es educador físico en la Universidad del Valle. Ha trabajado en las divisiones menores del América de Cali, en la época que dirigía el equipo profesional. Él tuvo muy chico armero, Adrián Ramos. Muchos de estos muchachos que todos conocemos, han estado en las divisiones menores también del Deportivo Cali. Muchos de los actuales jugadores del Deportivo Cali como Preciado, Borré, Quintero, Balanta. El profesor los dirigió en Sub-20, fueron campeones nacionales Sub-20 con estos chicos que actualmente son la base del Deportivo Cali. y un gran formador. Indudablemente que para hablar de fútbol, pues seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. Las ideas y lo que cada uno piense es el principio de su estilo, de su idea, de lo que usted quiere mañana para dirigir su equipo. Ahora veníamos hablando, si usted como entrenador quiere que sus laterales salgan al ataque, pues salen al ataque. Si no quiere que no salgan al ataque, pues no salen al ataque. Esa es la forma de ver el fútbol, la forma de sentirlo. Y es respetable. Porque veo que cada día decimos, no, eso lo que dijo tal entrenador no es cierto. Es cierto para él. De pronto para mí no, pero esas diferencias de concepto hay que respetarse. Es muy importante para empezar en esta carrera, respetar eso, ¿sí? No somos dueños de una verdad, no somos propietarios de la verdad. Y en ese sentido creo que es importante partir de ahí. Usted va a ir recogiendo una serie de informaciones, una serie de... recopila mucha información y usted va a ir creando su propia idea, su propio estilo. Usted de pronto se identifica con lo que nos transmite un guardiola, por ejemplo, o con lo que transmite como Mourinho, ¿sí? Que son entrenadores referentes hoy día a nivel mundial. Pero también son entrenadores que trabajan con un recurso humano muy diferente al nuestro. Hablamos de periodización táctica actualmente, pero nos resulta que nosotros nos encontramos con una realidad que es la que nuestros chicos tienen unas falencias grandísimas de formación. nosotros con los... con los... con los... nuestros jugadores profesionales, entre comillas, tenemos que hacer un día a día formativo. El profe Robert Carabalí llega todos los días y temprano coge a 10 o 15 y se pone a hacer ejercicios analíticos. Hoy, por ejemplo, esta mañana hicimos... venimos haciendo un trabajo de cabeceo. Cabeceo ofensivo, que es diferente al cabeceo defensivo, ¿sí? Cabeceo ofensivo. Entonces, son ve y media hora con Robert, con el profe Robert, antes de empezar el entrenamiento y han cabeceado por ahí 100 balones. Y son jugadores profesionales, pero tenemos que... tenemos que llamarlos a... a trabajar en ese sentido, porque nosotros no tenemos el jugador alemán o el jugador inglés o el jugador europeo o el jugador suramericano ya formado que va a Europa y que está hecho. Por algo vale el dinero que ustedes escuchan que vale. Sí, seguramente a Neymar, cuando lo compra el Barcelona, no creo que los entrenadores que lo recibieron tengan que enseñarle o quedarse media hora enseñándole X o Y gesto técnico. Entonces, nos debemos una realidad. Tenemos que primero contextualizar nuestro escenario futbolístico y a partir de ahí trabajar. No quiere decir que eso no sea bueno. Nosotros tenemos que captar lo que nos sirve, lo que se adapta al medio, lo que la realidad nos dice. Cuando empecemos a encontrar aspectos formativos de nuestros niños, empezando por nuestra educación motriz, cuando empecemos a tener niños mejor formados en esa parte. Seguramente se nos va a facilitar una serie de situaciones posteriores cuando lleguen a trabajar en un deporte específico y en este caso es el deporte que nos llama la atención, que es el fútbol. Trabajamos con todas esas necesidades, trabajamos con muchas dificultades. Entonces, ustedes dicen, no, ellos son entrenadores de equipos profesionales, pero necesitamos diariamente muchas, muchas soluciones a nuestros problemas diarios para poder pulir un jugador de fútbol colombiano. Yo creo que Mourinho vendría aquí a trabajar, no sé si podría aguantar dos meses. Porque hay una serie de condiciones, hay una serie de variables que son muy importantes a la hora de trabajar y de facilitar el trabajo. Yo creo que nosotros nos volvimos unos verdaderos entrenadores porque nosotros, cuando empezamos a trabajar en el fútbol, por allá en el año 89, en las divisiones menores del Deportivo Cali, pues hicimos un curso grande. Porque nosotros en ese momento nos tocó ser utileros, aguateros, kinesiólogos, médicos, papás, mamás, abuelos, abuelos, abuelas. Teníamos que hacer de todo. Y eso fue una cosa muy importante en nuestra formación como entrenadores. Para que ustedes, al momento de salir, entiendan de que a veces esas dificultades nos sirven para ser cada día más entrenador. Cuando usted lleva a un equipo profesional, tiene utilero, tiene médico, tiene kinesiólogo, tiene una serie de personas alrededor de un cuerpo interdisciplinario. Muchas veces los equipos grandes cuentan con toda la logística. Por ejemplo, el Atlético Nacional tiene tres preparadores físicos. Tiene tres, cuatro fisioterapeutas. Nosotros tenemos uno. Tenemos un médico que solamente va ahí y medio está en el entreno y no lo tenemos más tiempo. Cuando el del Atlético Nacional, que es el doctor Rodríguez, que lo tuvo en la Selección Colombia, es un técnico que está a las 24 horas del día todos los días en función del equipo profesional. Más los médicos que tienen en las divisiones menores que están dedicados las 24 horas del día todos los días para todos sus jugadores en formación en las divisiones menores. Nosotros no tenemos en las divisiones menores nuestras un médico. Tenemos un solo médico y va por ratico. Y ese, por ejemplo, ese es uno de los aspectos que estamos tratando de corregir, de mejorar. Y no es que el médico que tengamos actualmente sea malo. Y es un tema que veníamos hablando ahora en el trayecto de Tuluá para acá con el profe. No es que sea malo el médico, porque el médico que tenemos nosotros es un médico deportólogo. Es especialista en medicina deportiva. Pero puede ir un ratico allá y no más. Hoy día el fútbol exige el acompañamiento a las 24 horas del día de todas las personas que están muy involucradas en el fútbol. El entrenador, el preparador físico, el asistente técnico, el médico, el fisioterapeuta, el kinesiólogo, el utilero, los utileros. Tienen que vivir en son de las 24 horas del día, todos los días, en función de las necesidades del club, de las necesidades del equipo. Nosotros a veces quisiéramos escuchar de táctica y a veces la táctica no lo es todo. En la solución a los problemas que uno como entrenador requiera, las soluciones de ganar un partido no son solamente tácticas. Se requiere de una cantidad de situaciones como esta que les digo del médico, porque es que hoy día, cuando las competencias cada día que son tan comprimidas, y ustedes están viendo que cada día las temporadas son de partidos cada tres días, de comprimir la preparación de un equipo de fútbol. Nosotros anteriormente empezamos un 5 de enero y la competencia empezaba a mediados de febrero. Hoy día hay que empezar el 4 de enero y estamos empezando el torneo el 20 y pico de enero. O sea que tenemos que comprimir y optimizar la preparación del futbolista. Y eso pues es lógicamente que los expertos son los preparadores físicos, preparadores físicos que cada día tienen que optimizar esa preparación, tienen que prepararse mejor, porque ya hoy día no son las pretemporadas de hace años que eran necesitadas mínimo de 6, 7 semanas para preparar un equipo. Hoy día tienes 3 semanas y prepare. optimice. ¿Cómo pongo a punto un jugador para el primer partido? ¿Sí? Seguramente aquí los que estamos en el auditorio algunos van a ser preparadores físicos y algunos van a ser entrenadores. ¿Quién quiere ser preparador físico? Uno, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, ese es el primer punto que deben tener claro que quieren hacer. si soy preparador físico o soy entrenador. Lógicamente que cada día el preparador físico se vuelve un entrenador, segundo entrenador. ¿Por qué? Porque esos tiempos tan estrechos de preparación exigen que tu preparador físico, aparte de que ponga a punto en la parte física al equipo, también te optimice el aspecto técnico táctico del equipo. Entonces, el preparador físico también tiene que saber y entender de táctica qué es lo que quiere tu entrenador, cómo, qué es lo que quiere jugar. Si tu equipo, si tu entrenador quiere que el equipo juegue con presión alta, ¿qué tipo de preparación debo hacer? Si, si tu equipo quiere el entrenador que juegue con repliegue intensivo, o sea, la pérdida de la pelota, me repliego todo, ¿qué tipo de preparación hago? Y dentro de la preparación física debe ir incorporado la preparación técnico-táctica y psicológica del jugador. ¿Sí? Entonces, muchas veces la gente evalúa un triunfo y una derrota muy, muy, muy folclóricamente. ¡Ah, perdió! Esos son muy malos. Pero muchas veces también en la victoria hay muchos problemas. Cuando tú ganas y en tu interior y dentro de tu evaluación dice, pues sí, ganamos hoy, pero vi cuatro o cinco problemas en el equipo. Que si no los mejoramos, mañana vamos a caernos. Pero a veces también pierdes y ves cosas importantes en el equipo y sabes que en cualquier momento el equipo va a agarrar, va a tomar la forma que tú quieres que tome. Entonces, nosotros como entrenadores somos la cabeza de la parte deportiva, pero alrededor de nosotros tenemos un equipo de trabajo que tiene que ser muy importante y que tiene que saber, que tiene que ser muy bien seleccionado. Tú no puedes llevar a tu cuerpo técnico porque es amigo tuyo. Porque yo a veces escucho, no es que es amigo mío y él es leal a mí. Eso es muy importante. Tener gente que alrededor tuyo sea leal, sea honesta, sea clara contigo y te cubra las espaldas. ¿Sí? Sobre todo en los momentos difíciles o en los momentos difíciles y en los momentos de crisis, por llamarlo de alguna manera, dentro de los resultados de un equipo, ahí es donde se mide verdaderamente la gente que está alrededor tuyo. La capacidad del entrenador también para saber reaccionar en ese momento difícil. La inteligencia para tomar decisiones en ese momento difícil. ¿Sí? Porque en la buena todo el mundo ganando, no, es una maravilla. Es una maravilla. Pero en los momentos difíciles donde verdaderamente nos conocemos, donde verdaderamente nos vamos a medir, donde de pronto un momento difícil no me puede poner a prueba si sigo en la carrera o no. Mañana usted perdió y dice, yo como que me retiro de esto. No, hombre, esas son las pruebas de la vida que te está dando la profesión. Las he vivido en carne propia. He vivido momentos importantes. He vivido momentos difíciles. Esos son los que te ponen verdaderamente a prueba y te hacen cada día más entrenador. Te fortalecen para el futuro. y yo creo que es una enseñanza no solamente para el fútbol sino una enseñanza de vida. Los problemas los tenemos todos en la vida. Problemas de todo índole, de todas situaciones afectivas, económicas, de todo sentido, laborales. Esas pruebas nos ponen, nos miden y ahí es donde debemos tener la determinación en el momento para salir adelante. Entonces, el tema del fútbol, del fútbol profesional, seguramente no es color de rosa, no es un color de rosa lo que nosotros vivimos a diario. Mañana jugamos, mañana jugamos nuestro tercer partido de liga a las cuatro de la tarde y siempre estamos en un proceso de evaluación, en una prueba, en una exigencia. Por ejemplo, los sistemas de juego. Yo siempre he dicho que los sistemas de juego no ganan partidos. Si no todo el mundo, todos los equipos del mundo jugarían con el mismo sistema. Los sistemas son parámetros de iniciar una idea, de esparramar. Te ponen 11 jugadores. Usted tiene claro que hay que poner uno ahí en el arco. La FIFA no ha autorizado poner dos arqueros. Usted tiene que poner un arquero. A partir de ahí, usted esparrama el equipo. Si juega con tres defensores, si juega con cuatro defensores, si juega con cuatro volantes, ¿en qué forma? Si es en forma de rombo, si es en forma de cuatro en línea, si juega con cinco volantes. Normalmente, la tendencia en el mundo ha ido creando sistemas donde cada vez hay menos un delantero. Hay dos. Hoy día vemos que los equipos juegan con un solo delantero. Y el hecho de que juegue con un solo delantero no indica que yo soy defensivo. Mi equipo puede ser muy ofensivo jugando con cinco defensores. Porque mis laterales volantes de pronto son jugadores que te juegan de la mitad para arriba y mantienen atacando. Porque a veces uno escucha o no sé si a usted les ha pasado no, es que va a jugar con cinco defensores y resulta que es todo lo contrario. No, viene a defenderse. Usted tiene que mirar eso ya en lo táctico, en el funcionamiento táctico de esa distribución de los hombres que usted ponga en el campo. Pero básicamente los sistemas no ganan partidos. ¿Qué gana usted con un sistema del que usted quiera poner si sus jugadores tienen problemas técnicos severos? o tienen problemas de inteligencia de juego para entender qué es lo que usted quiere hacer, pues no va a hacer nada. Muchas veces con jugadores inteligentes es una característica importante que hoy tenemos que evaluar como entrenadores, sobre todo en la formación, en el seguimiento y en el acompañamiento que le hagamos a los chicos hoy día, es importante conocer esa inteligencia de juego, saber cómo un chico define, por ejemplo, un tres contra dos a favor. cómo le enseño yo a mejorar esa decisión en un tres contra dos con superioridad numérica o cómo le ayudo al contrario a esos dos defensores a solucionar el problema defensivo contra tres que se me están viniendo encima. ¿sí? ¿Soy inteligente al resolver una inferioridad numérica en defensa? ¿Cómo la resuelvo? Entonces, todos esos interrogantes son importantes cuando trabajamos en formación. Darles esas herramientas a los chicos para que mañana aprendan a resolver una situación de juego como debe ser. Muchos de nuestros jugadores en Colombia tienen ese problema. jugadores habilidosos, jugadores muy rápidos, jugadores que se equilibran, pero en la última jugada definen mal. Hacen el último pase mal, la tiran por fuera, centran pasado, en vez de dársela al rojo se la gana al verde. ¿Sí? Ustedes no han evaluado eso, no han notado eso. Eso es importante. Eso es importante. porque tenemos mucho jugador habilidoso, mucho, muchísimo y rapidísimo. Nosotros, si algo nos caracteriza en el fútbol colombiano, es el jugador potente y rápido. Por ejemplo, en la zona del Valle del Cauca, es un jugador potente, es un jugador rápido, pero muchas veces tenemos ese jugador que en la última jugada decide mal. ¿Sí? Que por eso uno ve al jugador que va a Europa y que ve uno a Neymar cuando va a línea de fondo. Es medio gol, es medio gol porque sabe dónde se la pone a Luis Suárez y dónde se la pone a Messi o al contrario. Eso son tres tipos que te hacen 120, 130 goles en un año entre los tres. Usted ve las situaciones de juego de los tres y siempre hay una resolución y una definición y una toma de decisiones extraordinaria. En la última jugada donde vale. Robert lo dice cuando está trabajando. Los jugadores más costosos del mundo son los que saben resolver en el último cuarto de cancha o en el último tercio como llaman ahora. ahí es esos que valen como 50, 80 millones de dólares de euros son los que saben resolver en ese último cuarto de cancha. Entonces tenemos que enseñarle al chico a que aprenda a tomar mejores decisiones y eso se mejora con el entrenamiento, se mejora viendo videos, se mejora poniéndolo a que piense, a que haga reflexiones de juego por fuera del campo, dentro del campo. Hay que ponerlo a pensar como nos pueden a pensar nosotros a nuestros profesores. Los profesores nuestros siempre nos pusieron a pensar qué entiendes por esto y esto. Un profesor un día me dijo a mí, tú qué entiendes qué es grupo y qué es equipo. y hay una diferencia. Cuando el profesor me preguntó eso, yo no sabía. Entonces, él simplemente me dijo, porque era el extranjero, y él me dijo, anda y averigua y después me dices, porque ustedes en el fútbol hablan mucho de grupo, ¿por qué no hablan de equipo? Es diferente. Aquí somos un grupo, aquí estamos un grupo de personas, estamos hablando de fútbol, nos identificamos en unas cosas, nos diferenciamos en otras, pero tenemos objetivos personales muy diferentes. De pronto usted está sentado hoy aquí, y se viene el profesor de la Pada, lo voy a escuchar, pero la filosofía y el estilo del profe de la Pada, a mí no me gusta, pero estoy sentado porque pronto hay dos, tres cosas que le voy a escuchar y me van a servir, o me identifico con la forma de jugar del profe, y me gusta esto, esto, esto y aquello, ya, ¿sí? Pero ¿qué es la diferencia de un equipo? Cuando todos nos identificamos en un mismo objetivo, cuando todos apuntamos a una misma idea, aquí estamos todos y apuntamos a una misma idea, ¿qué queremos como equipo? nos nos vamos todos con la misma idea, y eso es lo que usted tiene que lograr dentro de las personas que usted va a dirigir, que se identifiquen con la idea colectiva, ¿cuál es la idea colectiva de Cortulua? Todos nos estamos identificando plenamente en que queremos entrar a los ocho, Cortulua es un equipo que ascendió hace un año, hace trece meses, hace quince estamos en el Cortulua, quince meses, logramos un objetivo de ascenso, lo hicimos en enero del dos mil quince, el objetivo del año pasado era mantener la categoría, cumplimos el objetivo, teníamos que mejorar muchas cosas dentro del equipo, y una de las cosas que mejoramos dentro del equipo era traer jugadores no solamente con grandes condiciones futbolísticas como las de Mayer Candelo, sino que vinieran mentalmente con mucha ilusión, o sea, nosotros no solamente renovamos lo futbolístico, nosotros tenemos que renovar muchas veces en un equipo de fútbol la ilusión, los objetivos de vida que tenga el jugador, los objetivos profesionales que tenga el jugador, entonces en ese sentido vamos como generando unas ideas porque al final de todo esto está el perder o ganar, si tú logras en tu recurso humano que tengas a la mano que sean niños sean jóvenes o sean jugadores profesionales que logren ser equipo o que sea un grupo usted con su cuerpo técnico va a determinar si es grupo o es un equipo y seguramente siendo equipo estás más cerca a lograr el éxito estás más cerca si eso es importante y eso me lo me lo me lo enseñó un profesor me puso a pensar y en nuestro recurso humano hay que ponerlo a pensar el fútbol se juega pensando el fútbol se juega en cada acción con inteligencia la gente a veces se burla del deporte o del fútbol que no hay 22 bobos detrás de un balón si pero uno ve jugar al barcelona de españa y ahí no hay 11 bobos detrás de un balón ahí hay 11 hay 11 jugadores de fútbol supremamente inteligentes jugando al fútbol y aparte supremamente inteligentes es un equipo de amigos que solamente en el juego se refleja verlo jugar cada 8 días por televisión es ver 11 amigos jugando al fútbol con inteligencia si con una gran capacidad de exigencia en lo físico con una gran preparación física porque Iniesta Iniesta no tiene 20 años hoy día no tiene 20 años pero Iniesta te recorre 11 12 kilómetros por partido dentro de lo que implica ese kilometraje de cambiar de ritmo de cambiar de velocidades de frenar de entrar de venir de salir de regresar de presionar arriba permanentemente usted sabe que un equipo que presione casi 90 minutos arriba que implica físicamente por eso yo les decía hoy o les comentaba ahora tener un buen un excelente preparador físico si aunque hoy día yo lo yo lo hablaba con nuestro preparador físico un día el profesor Jorge Andrés Gómez hoy día le llamamos metodólogo es una persona organizadora de trabajo pienso que el preparador físico para mi concepto ya el preparador físico no se le debe llamar preparador físico sino que es un metodólogo del deporte y un metodólogo del deporte es el que planifica todo un trabajo si es el que organiza todo lo que es la planificación de la parte deportiva de un club no solamente del equipo profesional sino de todo lo que es los equipos que tiene uno en las divisiones menores nuestro equipo sub 20 hoy ayer perdió la semifinal de la copa libertadores sub 20 en Paraguay perdimos por penales con Liverpool de Uruguay vamos a jugar el tercero y cuarto el domingo contra la NUS de Argentina todo ese trabajo ha sido planificado y todavía tenemos mucho por hacer y ahí es muy importante que es lo que muchas veces nosotros pedimos que nos dejen hacer un aliado un aliado importante para nosotros como 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 entrenadores es el tiempo pero aquí a veces dos meses y perdiste dos partidos y no servís y te toca irte a mí me tocó irme aquí del Tolima clasificado en la libertadora y faltando una fecha simplemente por el capricho de una persona ¿sí? porque a veces uno como entrenador tiene que tener su 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 idea también a veces ustedes han escuchado decir no es que los técnicos nos morimos con la mía me muero con la mía eso yo tampoco estoy de acuerdo porque los lineamientos de un club deben ser claros a veces los entrenadores no son los que tienen la culpa los que tienen la culpa son los que seleccionan el entrenador para llevarlo a un club en el cual no era el entrenador para ese equipo tú no puedes llevar a Mourinho al Barcelona ¿sí? o un capelo llevarlo al Barcelona ¿sí me entienden? cuando un dirigente o una o una comisión técnica de un club va a elegir un jugador lo debe elegir de acuerdo a unos antecedentes históricos y de estilo de club de equipo ¿sí? y el entrenador por consiguiente entonces uno habla aquí de perfil ¿cuál es el perfil del entrenador? entonces seleccionan porque no es que a mí me llamó un empresario y me recomienda y hasta me cae bien traigamos ese loco así son las escogencias muchas veces de un entrenador acá en nuestro medio y otro más lo veníamos hablando ahora con los profes en el carro aquí un entrenador llega a dirigir un equipo profesional y no hay una exigencia de ese entrenador si ha estudiado o no si se ha preparado o no Barros Esqueloto le tocó dejar ahorita hace unos días el Palermo porque no tenía la licencia para dirigir en Italia y es un gran entrenador ya lo demostró en Lanús pero resulta que hay países organizados en eso yo he ido a Centroamérica en Centroamérica me exigieron a mí el estudio y mi cartón de entrenador para poder dirigir Centroamérica en El Salvador me lo exigieron en Guatemala me lo exigieron en Honduras me lo exigieron y son ligas con todo el respeto si más muy inferiores a la nuestra si en esas exigencias muchas veces nosotros no estamos todavía preparados y la elección de un entrenador es porque es amigo porque me cae mal no es un perfil ustedes están estudiando que es un perfil de alguien el perfil de un entrenador yo les diría al mío por ejemplo soy formador a pesar de que de que dirigió fútbol profesional hace 17 18 años más o menos yo me siento un entrenador formador si ese es un punto importante dentro del perfil que yo tengo siempre me he identificado con el jugador joven si y he ido a equipos donde el directivo de pronto se alegra porque llevamos dos juveniles a jugar pero también he ido a equipos donde el directivo se pone bravo porque ponemos un juvenil a jugar si me ha pasado para que ponen ese pelado profe que ese pelado bueno entonces usted que quiere si nosotros con cortulúa en estos 14 meses casi 15 meses estamos apostando por el trabajo de la cantera porque el jugador joven debute porque el jugador joven debute y debute de una manera extraordinaria debute con méritos porque no le regalamos nada a nadie nosotros no le podemos regalar nada a nadie a un jugador que por ejemplo tenga un mal comportamiento si el jugador debe debutar con méritos así como el día que usted se gradúe aquí en la universidad usted se va a graduar con méritos usted no se va a graduar porque le regalaron la carrera a uno no le tienen que regalar nada y esa exigencia se la tiene que tomar uno y la universidad se la tiene que dar al estudiantado y el entrenador se la tiene que dar al jugador de fútbol y si está en formación con mayor razón debe haber una alta exigencia de trabajo de comportamiento de su de su esfuerzo de su voluntad al trabajo si de su empeño de su desempeño y medirlo hoy día hay un perfil del jugador el deportivo Cali todo eso que está haciendo el deportivo Cali no es caído del cielo el Cali formó un perfil de jugador tuve la posibilidad de participar algo de eso cuando hicimos lo del perfil y el perfil indica aspectos físicos volumen de oxígeno que capacidad de volumen de oxígeno de un puesto es muy diferente de un lateral derecho al de un volante de hoy día es diferente la de un arquero a la de un volante ¿sí? estamos hablando de un volante de más de 65 70 en volumen de oxígeno ¿sí? si no si no no puede la misma talla ¿sí? hay algunos puestos que requieren una talla mínima otros no tanto pero uno ve los jugadores del deportivo Cali siempre 5 o 6 en la selección nacional de Colombia o sea el Cali formó un jugador de perfil no solamente para su equipo sino para el fútbol internacional para el fútbol del exterior y específicamente para el fútbol europeo porque usted se fue a Ecuador es el fútbol internacional no para jugar en Italia para jugar en España para jugar en Inglaterra ¿sí? ¿qué jugador estamos buscando en Cortulúa? eso también estamos en ese proceso y hay un chico de 17 años que ya la Juventus lo vio y no ha jugado con nosotros y de pronto ya en enero el próximo año se va porque cumple la mayoría de edad y la Juventus se lo lleva Juventus de Italia un chico de 185 de talla según los italianos muy el corte de Pogba el francés con unas características parecidas en el juego pero también necesitamos mejorarle muchas muchas cosas porque él juega para él hoy día juega para él no juega para el equipo entonces ¿qué tenemos que empezar a hacer nosotros? a que empiece a trabajar para un equipo que empiece a jugar verdaderamente fútbol ¿sí? ya el fútbol del parque del potrero ya no ya hay que hay que cambiarle el chip a fútbol profesional donde hay un tema colectivo donde hay una exigencia táctica importante donde los entrenadores le van a pedir una idea y otro entrenador mañana le va a pedir otra y ese jugador tiene que estar preparado para eso juegueme por izquierda le dice un entrenador mañana le dice no juegueme por derecha tiene que estar preparado ¿sí? y no debe tener ningún tipo de problema entonces esa esa preparación esa preparación requiere de muchas cosas de muchos aspectos de una cantidad de situaciones por ejemplo el acompañamiento de un chico en el trabajo social por ejemplo nosotros con el profe Robert en esas divisiones menores nos tocaba meternos en los barrios más difíciles de Cali de saber donde viven de saber como viven con quien viven muchos chicos viven con la abuela muchos chicos lo levantó fue el abuelo pero el abuelo sabemos quien ha sido nuestros abuelos los abuelos ya tienen una importante y fallecen y nos pueden acompañar hasta cierta edad pero no es no es no es la mamá ni el papá que debería hacerlo René Higuita lo crió fue la abuela ¿sí? entonces todas esas carencias afectivas después se notan arriba ¿sí? terminan terminan reflejándose en el trabajo diario nuestro ¿por qué? ¿por qué? por ejemplo una de las cosas más difíciles y seguramente ustedes como veo gente muy joven acá ¿cómo nos cuesta la norma? ¿cómo nos cuesta respetar un ordenamiento? esos chicos que le hicieron la falta a la autoridad paterna por ahí viene el problema entonces viene este hablarme a mí que llegue temprano que no sé qué viene el problema cuando hay el núcleo familiar como debe ser viene un chico diferente respetando la norma respetando las cosas ¿sí? porque así debe ser la universidad tiene unas normas si no las cumplimos nos toca irnos de acá el equipo cortulua tiene unas normas tenemos que cumplirlas ¿sí? los equipos europeos tienen unas normas por ejemplo nuestros jugadores nuestros jugadores llegan en moto pero es un tema cultural de Tuluá donde la movilización de todas las personas son en bicicleta o en moto y el contrato de nosotros no hay una cláusula donde les prohíbe montar en moto como si lo hace el Deportivo Cali cuando el chico firma el contrato hay una cláusula donde les prohíbe montar en bicicleta y moto ¿por qué? le está diciendo cuídese y muchas veces de pronto muchos de ustedes se movilizan en moto y usted va bien por su vía y usted tiene su precaución y frena semáforo en rojo para va por su carril pero usted no sabe cómo va el que viene atrás o el que va manejando el carro que viene ahí a un lado si viene dormido viene borracho o qué o cómo viene y más si nuestra idiosincrasia que hablando de normas somos los irresponsables más grandes del mundo nosotros no tenemos disciplina a nosotros nos cuesta la disciplina y una de las cosas que 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 el fútbol forja si es eso valores y dentro de los valores importantes es que forja el fútbol formativo es la disciplina si entonces un chico no puede exponerse en una moto e irse a la carrera ese chico que la juventus lo quiere y que se lo quiere llevar yo ya lo veo en una bicicleta y le digo el papito piense Jairo Castillo fue un jugador que que tuvimos en el América de Cali un jugador de una proyección grandísima se iba para Italia para el Genova de Italia el sábado y el jueves le dio por o él se iba el jueves y se quedó dos días más y el sábado se accidentó en Cali y ahí le quedó todo tras que se ganó un problema judicial ilegal muy grande porque en ese accidente murieron dos dos muchachas él también tuvo un problema en su cuerpo en los golpes a tal punto de que uno de los músculos del glúteo lo realmente lo perdió y ustedes saben que para la carrera para el pique para el cambio de ritmo para la velocidad uno de los músculos importantes es el es el músculo del glúteo o lo que llamamos normalmente o vulgarmente las nalgas pero la nalga es un músculo glúteo y resulta que tuve ese accidente y perdió un glúteo entonces ¿qué perdió él? ¿qué pierde él? ¿ah? perdió muchas cosas de su vida perdió muchas cosas de su fútbol un talento impresionante ¿sí? y por eso nosotros nosotros estamos en la obligación porque nosotros no solamente somos no solamente somos entrenadores y enseñar enseñar unos principios tácticos defensivos ofensivos sino que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en el aspecto social de estos chicos un aspecto social muy importante que eso es lo primero que tenemos que trabajar uno de los veedores del deportivo Cali mandaba jugadores allá el veedor de la costa el profesor Garizábalo el que ha mandado a Muriel el que ha mandado a Abel Aguilar ¿sí? y de los primeros chicos que mandó un día un directivo del CAI le dijo venga profe usted nos está mandando un poco de problemas y entonces el profe dijo ¿cómo así? si profe mire tal y tal es un problema allá en la casa hogar eso es un problema allá donde están viviendo no llegan a la hora llegan tarde entonces el profesor hizo una reflexión seguramente usted algún día va a ir a sitios de Colombia y va a haber veedurías y va a haber jugadores entonces él empezó a hacer una reflexión y dentro de esa reflexión que él hizo fue que no solamente tenía que ir a la cancha a verlo y uy 10 goles y venga por aquí 20 mil tacos sino que dijo no yo tengo que hacer un acompañamiento antes de que se fuera para Cali yo tengo que hacerle un acompañamiento y ese acompañamiento había que invertir tiempo invertirle tiempo en su estudio donde vivía con quien vivía si si verdaderamente el chico tenía el proyecto de verdad en su vida el fútbol porque a veces dicen no yo a mi me gusta el fútbol y tiene talento pero en el fondo no tiene el proyecto o cuantas personas tenemos un talento para algo y no lo hicimos porque no fue el enfoque no fue la mira nuestra para llegar si digo no soy talentoso en el fútbol pero el fútbol no es no es mi no es mi objetivo y eso eso puede pasar entonces en ese acompañamiento hay que conocer eso y muchas veces por el afán de mandarlo no vaya y es nacional y es cali y es junior no vamos vamos a hacer bien las cosas si porque no es mandar por bultos es mandar calidad y los clubes al final van a hacer un reconocimiento de eso y el reconocimiento a que que el jugador que le vuelva a mandar inmediatamente la puerta está abierta no te la van a cerrar porque es que usted tiene que mandar un buen jugador de fútbol pero primero que todo tiene que mandar una persona que 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 no vaya a crear un problema al equipo que va a llegar y en eso mejoró el proceso hoy se habla de coaching si usted ha escuchado hablar de coaching coaching deportivo se habla de coaching empresarial se habla de coaching no se que yo estuve en un seminario hace poco en Medellín de coaching deportivo si y resulta que que nosotros aparte de ser entrenadores nosotros nos volvemos un gerente de vida de la gente nosotros nos volvemos nos volvemos unos gerenciadores del proyecto de vida de mucha gente entonces nosotros no solamente nos debe importar si le pega bien al balón o no sería muy bueno que investiguen y se incursionen en el tema del coaching ahí estamos metiéndonos fuimos ya a ese seminario y seguramente queremos seguir preparándonos en el tema estamos medio novatos en el tema pero pero ya nos nos deja una inquietud si y es que nosotros ese acompañamiento al ser humano es muy importante la primera pregunta del de la persona que nos nos dictó el coaching el seminario ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? entonces ese día todo el mundo no éramos muchos ¿no? tampoco yo soy entrenador yo soy profesional en deporte y actividad física yo soy Jaime de la Pava el entrenador soy entrenador actualmente el corto eso no es solamente ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? y eso es un trabajo muy lindo para trabajar con nuestros con nuestros muchachos con nuestros niños con nuestros jóvenes y con nuestros jugadores profesionales aquí estoy viendo a 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 ¿cómo estás Iván? el jugador de fútbol profesional yo hablo mucho con el jugador yo hablo mucho y a mí me preocupa si mejorar el cabeceo mejorarle es importantísimo pero yo lo yo lo mido mucho en ¿quién soy yo? ¿quién es ese muchacho? ¿qué quiere hacer con su vida? el jugador de fútbol yo se lo decía hoy a 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 militares y lo más difícil de trabajar en un jugador profesional es el ego el ego entonces es muy importante tener la inquietud, miremos lo del coaching leamos mucho sobre psicología deportiva que me parece, ojalá algún día si usted pueda hacer la carrera de psicología especializada en deportes genial porque nosotros nos volvemos unos psicólogos permanentemente, diariamente somos unos psicólogos entonces nos toca manejar el ego de un jugador profesional y tenemos que ser muy inteligentes porque yo digo que cuando el jugador está en la cúspide el jugador muchas veces no escucha el jugador no escucha es muy difícil que escuche entonces como digo yo el jugador cuando está en la cúspide las balas no le entran cree que las balas no le entran entonces en ese trabajo diario del entrenador tenemos que hacer una cantidad de cosas por ejemplo ¿cómo sensibilizo yo a un jugador para que aterrice un poquito ese ego? muchas veces son decisiones de uno como entrenador dentro del proceso del equipo dejarlo en el banco probarlo sacarlo del partido a veces uno llega y va a sacar a este a ver cómo nos reacciona cómo es el comportamiento ese jugador cuando se va perdiendo qué comportamiento tiene cuando se va ganando qué comportamiento tiene y dentro de la vida diaria dentro de la vida diaria las sensibilizaciones trabajar con ellos en actividades ir con ellos a una cárcel aquí cuando estuve con Tolima visitamos la cárcel de Picaleña si no me equivoco se llama ese día tuve una lección de vida muy grande de un chico de 21 años no parecía delincuente me dijo y le dije yo ¿qué te pasó? porque se me acercó mucho y hablarme y estaba feliz el chico asesinó a un fiscal y le digo yo pero loco ¿usted sabe lo que le representa eso? no sé no ya la embarré ¿y qué pasó? el tipo me dijo no que él metía droga y que loco y le metió un tiro a un fiscal estaba ahí y iba a estar por muchos años y hablé con él sentado un rato un chico de 21 años bien y los jugadores conozcan esa historia de vida que vayan a una clínica a ver a ver niños quemados a ver niños a tener niños que te hablen niños con cáncer y que una niña se te acerque y la persona encargada te diga esa niña tiene poquitos meses de vida entonces son cosas que uno tiene que trabajar en el fútbol profesional que el jugador se dé cuenta en su momento de la cúspide que se dé cuenta de dónde está parado que la sepa aprovechar que la sepa vivir eso es una persona que es el eje de mucha gente toda la mira está en él en su comportamiento en su accionar en su humildad que tenga si entonces enseñar todo eso lo hemos hablado acá así que lo táctico usted quiere que el lateral derecho le salga al ataque prepárenlo trabájelo pero ese muchacho que sale al ataque está bien de la cabeza qué proyecto de vida quiere qué proyecto profesional quiere todo eso lo hemos trabajado y lo trabajamos en el día en el día a día con nuestros jugadores aquí alguien trabaja me imagino trabaja con niños alguien está trabajando con niños yo empecé con chicos de 9 10 años después con los de 12 y fueron los que mejor me enseñaron fueron los que más me enseñaron y fueron los que me que me ayudaron a ser la persona que soy hoy día muchas veces yo sugerencias es que le hago a los muchachos que juegan fútbol profesional y quieren ser entrenadores primero la capacitación formarnos pero si hay algo importante para empezar a dirigir y que uno aprende muchísimo es de niños es un trabajo delicado y muy delicado que el estado hoy día está como tomando conciencia de la importancia que es trabajar con unos niños en un parque o en una cancha de fútbol que no cualquiera debe llevarle uno al hijo a cualquiera de que debe haber una responsabilidad muy grande y que el estado ya está como entrando en conciencia de que las personas que trabajan con niños es mucho más importante que el que trabaja con grandes y ahí debo empezar esa es la mejor escuela que uno tiene como entrenador hoy y fue la mejor escuela que yo tuve como entrenador y como el entrenador que soy hoy de hecho una de las de las cosas que quiero dentro de mi cierre de carrera como entrenador es volver a la formación es volver a las divisiones menores quiero ir allá a poder transmitir toda la experiencia que viví en el fútbol profesional todo lo que hay que trabajar con los chicos para que para que cuando lleguen al fútbol profesional no tengan las carencias y las falencias que uno encuentra en estos chicos hoy día y que nos preocupemos mucho por esa parte social que nos preocupemos por esa vida que está ahí por ese niño de respetarlo que merece el máximo de respeto por parte de nosotros entonces seguramente que que hay mucho por hablar yo seguramente nosotros estamos dispuestos a a venir nuevamente manejar manejar temas específicos si en cuanto a los sistemas de pronto puntualizar algo no a veces que encuentra uno dentro de la estrategia hay una estrategia externa y una estrategia interna dentro de la estrategia interna es muy importante conocer mi equipo conocer muy bien mi equipo que características de jugadores tengo y como hago yo para sacarle el mejor provecho a esa característica de cada jugador que yo tengo yo por ejemplo le pregunto muchas veces al jugador que voy a dirigir como se siente bien en el campo donde se siente bien donde donde puedes sacar el mayor provecho dentro del campo y haciendo un diagnóstico en ese sentido uno arma uno arma el rompecabezas si a uno le dan tiempo uno pide a un jugador traigamos a este este se adecua a lo que nosotros nos gusta pero muchas veces tú llegas a un equipo y no conoces como me pasó ir a Centroamérica yo llego a un equipo y no conozco más del 80% no conozco los jugadores entonces me toca hacer un diagnóstico rápido y empiezas a una entrevista individual para agilizar más o menos la idea de lo que cada uno es y sacar el mejor provecho tú no puedes llegar a un equipo y decir es que yo juego 4-4-2 y resulta que si analizas bien resulta que ese equipo no puede jugar 4-4-2 ese equipo se acomoda a otro sistema de juego y le sacas mejor provecho porque es que hay entrenadores que dicen no es que yo toda la vida he jugado 4-4-2 pero resulta que a veces no puedes jugar el 4-4-2 ¿si? y ese factor interno es muy importante las condiciones las condiciones individuales el momento de cada jugador el momento de cada jugador durante la temporada es muy diferente declina baja sube hay curvas de rendimiento a veces al jugador no le gusta pero uno como entrenador tiene que ser muy muy estricto en eso y por eso tú tienes que tener un excelente cuerpo técnico y un cuerpo interdisciplinario para que te ayuden los remates de temporada muchas veces la persona clave sabe quien es el médico porque el médico te hace unos exámenes bioquímicos y hay jugadores con 40 50 partidos encima y ahí empiezas un ajedrez donde los utilizo como los utilizo como voy a jugar como planteo estratégicamente determinado partido hoy Santa Fe por ejemplo uno escucha a veces a periodistas decir no es que ese técnico es muy defensivo resulta que él va a jugar 50 mil partidos este semestre y viene de jugar 50 mil el semestre pasado entonces él tiene que ser inteligente ahí donde está la virtud de un gran estratega en que partido ataco y yo le aseguro que el técnico de Santa Fe sabe que no tiene el equipo al 100% en la individualidad entonces para qué porque él va al primer partido a Tunja con Chico que es muy defensivo que no sé resulta que cuando tú no tienes tus piezas aceitaditas como tú quieres tú no puedes ser bobo tú tienes que ser estratégico si si el señor Otálvaro no está al 100% le tengo que decir que salga 50 veces al ataque no hombre salga 3 pero esas 3 que salga ojalá sea para tan ya cuando lo tenga bien cuando yo sienta y vea y en las evaluaciones vea que el señor Otálvaro está al 100% chao ahí si le tengo que exigir que vaya 15 veces yo conozco mi equipo yo tengo que saber y conocer muy bien a mi equipo donde puedo sacar el mejor provecho a cada jugador si los equipos hoy grandes les cuesta el arranque nosotros agarramos al Cali en la primera fecha y le ganamos 4-1 pero cuando juguemos contra ellos dentro de 3 meses seguramente va a ser diferente nosotros tenemos un buen equipo pero nosotros no tenemos la nómina amplia que tienen los equipos grandes y cuando vengan la suspensión y empieza uno de los recambios ahí donde uno a veces puede tener algún problema de hecho una de las cosas que hoy día en Cortuló hemos tratado de minimizar es eso de que tengamos alternativas importantes para poder buscar el objetivo de entrar a los 8 que eso lo da un aguante y una resistencia de juego importante a mediano y largo plazo por eso Nacional siempre llega a pelear Medellín Santa Fe Junior y por ahí se entreveran uno o dos una alianza petrolera el año pasado y se entrevera el otro pero los grandes llegan Tolima se mete Tolima está teniendo problemas pero uno ve la nómina de Tolima y es un equipo que seguramente dentro de la cohesión de equipo que Gamero quiere la va a agarrar la va a agarrar y va a ser un equipo como siempre difícil y al final se mete a menos que haya otros factores que puedan generar escuché que hubo una pelea del arquero con no sé quién en Cali y de pronto si esos rencores quedan ahí entre ellos al final de pronto terminan dañando los objetivos del equipo pero si eso se logra mejorar pues seguramente se van a enrutar a lo que quieren y eso no hay ningún problema y para terminar uno habla de fortalezas y debilidades en la administración la matriz de Sadofa ¿sí? debilidades fortalezas análisis de nuestras debilidades y nuestras fortalezas ¿sí? de las oportunidades que tengamos nosotros con esa nómina que tenemos que podemos sacar provecho de esa nómina ¿sí? nosotros hoy tenemos un jugador como Mayer yo no lo saco yo le decía al profe no sé el día que lo saque tiene que estar con una diarrea un dolor de estómago sí porque es que Mayer puede estar jugando mal pero te mete tres como dice uno tres puñaladas de esos que mete y chao chao mete una en el 80 mete otra en el 85 y resolvió el partido yo le decimos al resto de los compañeros cáptenle rápido al tipo porque es que como me decía un periodista el otro día pero es que Mayer no corre ya y le dije ¿cuándo ha corrido? le dije yo a Pacho Vélez Pacho ¿cuándo ha corrido Mayer? Mayer pone a correr que es otra cosa Mayer pone a correr y si los que están corriendo los de 22 años los de 21 los de 23 que tenemos ahí no le interpretan rápido la la que él la tan pues el problema es el que el de allá pero Miguel Miguel Borja se va a totear de hacer goles si se le mueve bien y le empieza a captar y Cortés el chico Cortés y Huitrago los saca los pone a hacer 10 goles por semestre ¿sí? ¿qué debilidades tenemos nosotros? pues nosotros las conocemos muy internamente y tratamos de de mejorarlas ¿qué debilidades y fortalezas tiene cada jugador? ahí es donde también hay que si yo tengo una debilidad como jugador yo tengo que al máximo ¿qué hacer? tratar de esconderla de no de no mostrarla tanto nosotros tenemos un chico un gran jugador que seguramente lo proyectamos a futuro en un equipo grande que es Campo volante de marca Campo es una fiera recuperando pero muchas veces en la entrega estamos en eso el profe lo agarra a 20 mil horas y dele y dele y dele y dele y ahí va mejorando va mejorando pero ¿qué tiene que hacer él? él no se puede poner a como yo le digo usted no se puede poner a hacer pases a lo Mayer Candelo por mucho que anden juntos porque andan juntos para arriba y para abajo son los mejores amigos hoy del equipo hoy lo tenía Mayer esta mañana tirándole controles controla corto y Mayer pin y tírele ¿sí? pero entonces ¿qué tiene que hacer? entregue un metro viejo no se ponga a hacer el pase de Mayer porque eso no es para usted ni yo le puedo pedir a Mayer que haga el trabajo de campo porque Mayer una de las debilidades de Mayer no es chocar ¿para qué voy a poner yo a chocar a Mayer? ¿ustedes cuando han visto a Mayer chocar con uno o con el otro? nunca hay que conocer la debilidad de uno pero esa debilidad hay que esconderla al máximo y también potenciarla trabajarla para esconderla lo máximo que se pueda esas son partes de lo que son las estrategias de la parte estratégica ¿sí? y hay otras cosas estratégicas que se manejan en el fútbol la preparación de un equipo para un mundial si yo voy a jugar en Brasil con temperaturas de 35 grados pues mi preparación tiene que ser en ambientes que sean parecidos a donde voy a jugar esos partidos del mundial yo no puedo ir a prepararme a Bogotá cuando sé que me voy a preparar o ir a jugar a 35 grados con 100% de humedad ¿sí? es ilógico yo tengo que prepararme dentro de la parte estratégica de la preparación ser coherente con eso ¿sí? Sudáfrica el mundial de Sudáfrica se jugó en invierno de todo el hemisferio sur ¿sí? junio junio julio el hemisferio sur de nuestra tierra es invierno entonces resulta que habían temperaturas de 12 grados 10 grados en algunas ciudades de Sudáfrica y en otras estaba 18 ¿sí? y creo que había una ciudad con cierta altitud 1800 algo así o 1000 metros entonces ¿dónde me preparo? ¿dónde tengo que prepararme? ¿cómo me debo preparar? ¿sí? y eso tiene que ser muy estratégico ¿sí? lo estratégico del partido lo estratégico del plan general de una preparación de un torneo o de todo un torneo largo o de un torneo corto una cosa es jugar un torneo corto y otra cosa es jugar un torneo largo usted pierde un partido en un torneo corto y ya queda chilingueando usted pierde un partido en un torneo largo por decirlo de alguna manera como el de nosotros y todavía tienes 19 partidos para jugar ¿sí? hay hay una hay otra otra parte estratégica la Copa Águila nuestra la van a jugar los chicos juveniles que están en Paraguay más 4 o 5 que necesitamos que jueguen para darle ritmo de juego a unos que tenemos en el equipo profesional pero la Copa Águila la van a jugar esos chicos ahora que vuelvan de Paraguay ellos van a jugar esa Copa Águila los dirigentes dijeron sí me parece bien entonces estratégicamente estamos planeando la parte deportiva y competitiva del equipo en conjunto ¿sí? ahí es donde nos identificamos y debemos planificar cosas con el dirigente la contratación de jugadores ¿qué nivel económico tenemos para traer un jugador? Mayer tenía varias ofertas pero no sé por qué él dijo yo quiero jugar en Tuluá yo quiero jugar en Tuluá la hija de él está ahí cerca en Cali está estudiando ya en la universidad de medicina la hija de Mayer a veces no todo es el dinero a veces hay cosas también muy importantes dentro de tu vida que la vas a vivir como entrenador cuando me llamó Tuluá lo económico lo arreglamos en un minuto porque a mí no me interesaba lo económico me interesaban otras cosas que para mí eran muy importantes que era que era un equipo que tenía un proyecto claro porque a veces a uno lo llaman me lo han llamado directivos y dicen ¿profe usted cuánto cobra? entonces uno les dice venga ¿ustedes qué proyecto tienen? porque al final o es mucha plata o muy poquita ¿sí o no? termina siendo bien costoso el tema porque los dirigentes no tienen muchas veces el objetivo claro ¿sí? ¿qué quieren? ¿qué pretenden? ¿cuál es el proyecto? y después uno habla de dinero porque si el proyecto vale la pena uno va a hacer lo económico y dice hombre es un quinto plano porque me interesa y porque y porque me gusta el proyecto ¿sí? hay divisiones menores hay jugadores juveniles queremos proyectar esto de una vamos y porque para mí estar en Tuluá yo venía de muchos años fuera del país lejos de mis hijos y mis hijos viven en Cali yo a mis hijos los puedo ver en el carro me voy en hora y cuarto veo a mis hijos que mis hijos no están grandes uno tiene 12 el mayor tiene 12 y la niña tiene 7 y ahí donde yo les decía ahora a ustedes es muy importante la autoridad paterna la autoridad paterna es muy importante ya cuando estén grandes y se van para la universidad chao ya los papás de ustedes hermanos ya deben estar pensando no ya estos chicos ya somos abuelos o vamos a se van a graduar son profesionales bueno espero que ahorita hacemos unas preguntas me gustaría el profe también lo invité para para que para que me acompañara porque ahora regresamos muy tarde a Tuluá estamos concentrados y el partido mañana es a las 4 de la tarde pero aparte del partido a las 4 es que hay un grupo que entrena a las 8 y media de la mañana porque el fútbol profesional a veces dice no el técnico está ya no muchas veces los técnicos estamos en la mañana trabajando y por la tarde tenemos que estar en función del partido porque los 16 que están para el partido no es todo el equipo hay otros 16 que quedan por fuera de la nómina del juego que tienen que trabajar y que nos nos también son muy importantes como los que van a jugar porque muchas veces terminan jugando esos que están ahí esos de mañana a las 8 y media de la mañana muchas veces muchos de esos terminan jugando el torneo y a veces ellos no le dan esa importancia me tienen aquí me tienen como dicen ellos hay unos dichos muy chistosos de esos realities me tienen en Playa Baja me tienen en me tienen en me tienen en Zafao me tienen como la guayabera por fuera entonces no es eso simplemente a veces uno les dice vos vas a ser entrenador listo te vas a dar cuenta porque te va a tocar siempre dejar 16 afuera y no es porque tú quieras ese es el proceso es invitarlos a que exijan mejoren trabajen y que son importantes para el equipo son muy importantes si no pues contratamos 16 y no se puede porque hay suspensiones hay lesiones y necesitamos de todo el equipo de todo el equipo entonces agradecerles muchachos yo como les digo otra oportunidad podemos volver y hablar más de más cosas de las inquietudes que puedan tener nosotros este año queremos ir a prepararnos cortuluanos dio la satisfacción el año pasado de asistir al mundial sub 20 en Nueva Zelanda fue toda invitación del club algo que en ningún club me lo habían hecho entonces esas son cosas que uno valora y aprende a a respetar mucho más yo mañana de pronto llega una oferta de algún pero irme cortulua hoy día sería bastante difícil y este año queremos hacer un proceso de capacitación el club ya no lo no lo aprobó y seguramente lo vamos a lo vamos a utilizar porque el fútbol como dice hay varias gente equivocada es que el fútbol se estudia el fútbol hay que estudiarlo el deporte hay que estudiarlo el fútbol de alto rendimiento hay que estudiarlo el deporte formativo si que hay que estudiarlo porque es más delicado aún trabajar con chicos y nos tenemos que preparar nos tenemos que preparar y seguramente que mañana vamos a ganar vamos a perder pero eso es parte de nuestra vida eso si les digo muchachos váyanse poniendo la piel de cocodrilo porque el trabajo que ustedes van a tener o que quieren tener no es fácil porque está la crítica te quieren matar pero eso uno tiene que hacer oídos sordos pero si usted le da atención a eso usted va a tener una carrera corta va a tener una carrera muy corta o si usted verdaderamente su perfil es de formar porque tenemos compañeros que no yo no quiero dirigir fútbol profesional y están ahí llevan 28 años siendo formadores y ese es su perfil y ese ha sido su querer su sentimiento y admirable admirable como todo en la vida que quiero ser quien soy yo que quiero ser para donde voy si estoy aquí sentado quemando calentando silla o verdaderamente siento este tema en el alma en el corazón porque toda profesión debe tener eso la vocación que es el cariño que uno tiene por algo que quiere uno hacer y eso es muy importante gracias